Naciones Unidas puso a disposición del Estado de Guatemala los mecanismos de atención humanitaria conforme a los protocolos establecidos, hasta ahora la erupción del volcán, situado entre los departamentos de Zacatepec que es. Escuintla y Chimaltenango, deja 25 fallecidos y más de 1,7 millones de afectados, de acuerdo con los datos oficiales preliminares de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.